Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El informe de Luis Verde Soto ha dejado a muchos del gobierno a los Lanzis temblando con taquicardia. No pueden ni siquiera dormir por las noches porque se levantan del susto a tomarse un tecito y valeriana para los nervios. No pueden ni caminar tranquilos por la calle porque cualquier sombra que ven al lado les asusta y les aterra. Se andan desmayando también, gente. Lo ven a Luis Verde Soto en las paredes y es un susto tremendo. Dejó unas palabras en una entrevista. Lo tratan de desacreditar como sea cualquier funcionario del gobierno. Vamos a ver unas cuantas entrevistas que han dado el día de hoy. Varios funcionarios del Guillermo Lazo, del presidente Guillermo Lazo, que ya pues no es el gobierno del encuentro, gobierno del Ecuador, y esto fue lo que dijeron. Bueno, empezamos, mis queridos amigos. Si no lo has hecho, dale like. Aquí te damos mucha información y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Yo no quiero que te pierdas de nada, así que únete, suscríbete y vente a la familia de Sin Corbata para que estés al día. Se cayó en plena rueda de prensa un policía mientras hablaba Juan Zapata, así más o menos en la descripción gráfica del gobierno nacional. Mientras pasan las cosas, el que tambalea, ahí está. Epa, uy, se le movió el piso, se le movió el mundo. Así está el gobierno nacional en estos días, mis queridos amigos y amigas. Desmayado. Que le falte el aire, las vitaminas, no come bien y para abajo, para el suelo. Sigamos, por favor. Anderson Boscan en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. Primero, demoledor, humillante. El presidente quiso que la lealtad fuera para él y no para la república. Ojito, que claro, era su funcionario. Dijo, Lazo, a ver, tú me apoyaste en el CNE cuando estabas allá, Luis Verde Soto. Yo te saco de ahí y te puse en un cargo nuevo conmigo, al lado, a mi diestra, sentado al lado mío, le dice. Y me pagas de esa forma, Luis Verde Soto, ¿cómo puede ser posible? Me haces un informe que me pone la soga al cuello, dice Luis Verde Soto. Se dice que el presidente me ha dicho que yo le he traicionado. Sí hubo esa expresión. Tenemos un listado. Siguiente imagen. Nada de lo que se ha dicho en el informe ha sido refutado. Upa. Yo estoy dispuesto a defender todas y cada una de las expresiones que tengo ahí. Mantiene lo dicho en el informe. Yo lo que propongo es que todos los elementos de hipótesis que están planteados tienen que ir a fiscalía. Y por sugerencia del presidente deben estar en manos de la prensa. Hay que investigar porque la Contraloría lo decidió que EMCO no era entidad susceptible de análisis de Contraloría. O sea, hay que investigarlo. Si ya la Contraloría empieza a meterse a decir no, no, esto no tiene por qué investigarlo. La Contraloría no sé quién lo haga. No quiero enterarme y tampoco quiero dar sugerencias. Es porque hay algo raro. Si la Contraloría se mete. Así como pasó con los Pandora Papers. No es que la Contraloría no puede hacer nada porque el presidente no ha dado el levantamiento del sigilo bancario para que le investiguen las cuentas en los bancos y todo eso. No, 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 no se puede hacer nada y no le voy a sugerir que lo haga. Contraloría luego emitió un comunicado diciendo que lo mínimo que había hecho, que había investigado, lo que le ha permitido, no había nada. Pero donde está escondido realmente el asunto, no se quería meter la Contraloría. Muy mojigata, ¿no? Bien alfombra. Contraloría de la alfombra. Usted váyalo ahí identificando. Siguiente video. Villavicencio. ¿Qué dice Villavicencio? Porque luego de esto tenemos las palabras de Luis Verde Soto en una entrevista. Villavicencio, que tanto también está ahorita con el Frente Parlamentario Anticorrupción. Él dice que Guillermo Lazo tiene que limpiar el sector público. Porque ya ven que está carcomido en corrupción. Gente que él mismo sabe quién es. No es que hoy yo no los conozco. Gente que viene hasta trabajando del Banco Guayaquil con él al lado. O sea, vamos. Es imposible que no los conozca. Vamos a ver qué dice este tipo. Yo por eso digo, si me hubiesen hecho caso, otro gallo cantaría. Entonces yo creo que lo mejor y único que puede hacer el presidente Lazo y le pido es leche de magnesia, pitajaya, escoba. Limpie todo el sector público presidente. Libérese de los correístas y morenistas. Y ojo. Limpie a una buena parte de la cúpula policial y de las fuerzas armadas. Que haga un barrido. Yo le digo otra cosa. A ver. Yo no sé si lo escucharon bien. Vamos otra vez, por favor. Villavicencio sugiere nada más y nada menos que esto. ¿Ve? Limpie a una buena parte de la cúpula policial y del incidente. Libérese de los correístas y morenistas. Y ojo. Limpie a una buena parte de la cúpula policial y de las fuerzas armadas. Que lo limpie todo. Entiendo que lo quiera limpiar todo. Yo te digo una cosa. Para limpiar todo, a mi parecer, más rápido, más efectivo, un solo dolor. Que andarte tomando tres, cuatro frascos de leche de magnesia. Y luego andes con el Inmodium porque experiencia tiene Villavicencio con esos implementos. Muerte cruzada. Punto. Se van todos. Se van todos del gobierno del encuentro. Y ahí no vamos a estar con que tú eres o no eres. No, no. Nos vamos todos y punto. Esperemos el momento. Se llaman a nuevas elecciones. Guillermo Lazo, si quiere tener el apoyo popular, se lanza otra vez a las elecciones. Pero ya identificado. No. Este es corrupto. Este no viene. Este no va. Hemos aprendido los errores. Ya saneamos nuestras filas. Tenemos gente en los lugares probos. ¿Qué te parece esa propuesta, Villavicencio? No le gusta tu patrón porque sabe perfectamente que con muerte cruzada no vuelve a ser presidente ni de la ciudadela. Bueno. Vamos ahora sí. Aparece Luis Verdesoto. Y esto fue lo que dijo. 42 segundos. Vamos a ver con qué nos deslumbra el exfuncionario secretario anticorrupción. Veamos. Pensaba que esto podía hacerle mal a él ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición. Y yo le dije al presidente, presidente, mi dignidad está en juego. Mi personalidad está en juego. Y por eso te he traído antes mi renuncia. Yo no me iba a quedar en ningún caso. En ningún caso. En ningún caso yo no. Habían dos cosas que yo no podía hacer. Quedarme con el informe. Retener el informe una vez producido. Porque eso no se condice con mi personalidad en ningún caso. Y por otro lado, bajo ninguna forma, yo no modifico aquello que ha sido ya producto de una investigación. ¿El presidente le pidió que modificarlo? No. ¿Alguien que no sea el presidente le insinuó a modificar? Siempre hay ideas que surgen en una conversación de tres horas. Pensaba que... Escucharon. Y esos gestos, ¿no? Quiere decirlo, pero no se atreve. Le presionaron para que cambie. Hizo su informe. Tenía que presentarlo. Su principio. Su mentalidad. Sus valores. Le impiden mentir. Le impiden que esto sea tapado. Preferible me voy. Señor presidente, prefiero yo me voy. Yo lo dejo su problema ahí. Pero conmigo no va a jugar al mensajero. Yo no soy Francisco Jiménez. Para que salga a hablar cualquier cosa y lo defienda. Yo no soy Iván Correa. Para que salga a decir cualquier cosa y lo defienda. Yo no soy Villavicencio. Yo no soy de Gordoñez. Yo no soy Juan Carlos Holguín. Yo no soy... No sé. Quien sea. Yo no soy esa persona. Pero yo le muestro el informe y aquí se lo tengo. Apareció también el canciller. Y con esto terminamos, gente. Porque ha estado brutal esto, ¿eh? Veamos. El presidente Lazo ha tomado una primera decisión, que es el cambio en la Secretaría Anticorrupción. Y precisamente lo ha mencionado públicamente el secretario de la Administración. Lo hace bajo un elemento de que esta crisis pudo haber sido preveída. ¿Prevenida por el secretario Verde Soto? Dice usted, ¿esa es la reflexión final? ¿O prevenida por el secretario Iván Correa, que es el que está a cargo de la Administración? No, yo creo que... Así es. Porque Iván Correa ahorita es el brazo ejecutor. Y lo sacaron. Lo jalaron de la oreja, de la corbata. Y lo sacaron. Quítate tú y ponte quien sea. Pepito. Uno que sí esté con nosotros. Verde Soto no está con nosotros. Teniendo una Secretaría Anticorrupción, lo lógico es que se vean desde allí todos los mecanismos que prevean esta posible gran corrupción. Merece ser analizada toda la situación en su conjunto, Carlos. Porque uno no puede actuar con malicia o suspicacia en la función pública. O sea, don Luis Verde Soto actuó con malicia y suspicacia. ¿Qué quiere lanzarse a la presidencia? ¿Qué quiere ser el futuro asambleísta? No sé. Él es la piedra de tropiezo. Es un infiltrado correísta. Ya. Como tanto le gusta a Villavicencio, a Presidente Lazo hablar del correísmo. Ya. Verde Soto es correísta o es parte del FBI, no sé, de la CIA. Infiltró. Se metió como amigo de ustedes. Y luego fue la piedra para hacerle caer todo el castillo. ¿Qué les parece esa teoría? Buenísima, ¿no? Estoy filosofando tal cual como ellos lo hacen. Echándole la culpa a alguien descabelladamente y justificando algo descabelladamente. Gente, se nota cada vez más que es una piedra de tropiezo para el gobierno Luis Verde Soto. Ojalá no le pase nada. En serio, ¿va? Ojalá no le pase nada. Déjame en los comentarios. Dale like al video. Aparece en pantalla para que puedas ahí ayudarnos con ese botón pulgar arriba. Y también para que te suscribas al canal, lo cual ayuda enormemente. Quiero mandarte información. La mereces recibir. Así que suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda que acá te dejo dos sugerencias de videos para que elijas el que tú quieras. Un abrazo y que estén muy bien.